¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un video del canal Y bueno, en esta ocasión vamos a poner a prueba una hidrolavadora Covets que la verdad me ha salido muy muy buena y pues traigo algunos ejemplos donde la he utilizado y hasta que punto llega a su potencia para que podamos apreciar en verdad su funcionamiento y vamos a comenzar con los experimentos que hicimos y ahora lo he traído y ahora lo he traído lo he traído todo lo he traído se leó a la misma lo he traído lo he traído esta vez a la vez que se leó a la misma si lo pтраo está bien Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues la verdad el precio está muy muy bien. Cuesta alrededor de entre 2000 y 2500 pesos mexicanos. Lo que serían aproximadamente 100, 110 dólares aproximadamente. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Yo se las recomiendo. Si quieren que haga otros retos, pues lo podemos hacer. Y pues sin más, eso sería todo por mi parte. Denle like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.